Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video, pero bueno, antes que nada chicos, como siempre, parate el video, dejate like, suscribiros tanto a mi canal, como el del creador que lo encontréis en la descripción, que es TikTok Draw Y me pedisteis muchos de vosotros que reaccionase al RobaLife de Bloody Painter, vamos a ver que tal, vamos a ver si es tan bueno como muchos de vosotros me habéis dicho, así que no olvides dejar like, suscribiros y vamos a ver Este es Helen, un chico cualquiera de 14 años Ok Tiene unas ojeras que lo hacen ver como si nunca durmiera, no le importa mucho su desordenado pelo negro, pasa de gastar tiempo en arreglarse, es innecesario Ok Se sienta al final de la clase, junto a la ventana, siempre está Chicos, yo me sentaba también al final de la clase, no junto a la ventana, junto a los radiadores para que me diese calorcito en invierno Dibujando es su única pasión, es un ser solitario al que no le gusta socializar Este es Tom, lo están arrastrando de nuevo por el pasillo Siempre se están metiendo con Tom y no es porque alguna vez haya hecho algo, es solo porque la gente tiene esa costumbre Vale chicos, es como, me están presentando dos personajes completamente diferentes, vamos a ver que es Eh, Helen, que parece que acaba siendo Bloody Painter Y Tom, que es un chico que recibe bullying La situación se repite a menudo y Helen, como todos sus demás compañeros, lo sabe A pesar de que se siente mal por Tom, no quiere interferir ya que se convertiría en una molestia Ok Esta es Judy, la chica más popular de la clase, ha perdido su reloj y lo está buscando ¿Dónde está mi reloj? ¿Alguien lo ha visto? Helen la está ignorando, no le interesa Ok chicos, es como que Helen, que es el personaje principal, es tipo un pasota Tipo cada vez que le decían algo, es tipo, yo no me meto, yo no hago esto, yo no hago lo otro Es como, bueno, él estaba como a su rollo, a su vida, como si, tampoco, estaba ahí Parecía un mueble chicos De repente alguien ve algo que brilla en la mochila de Helen ¿Qué es esto? Dijo Ben, mientras mete sus manos en la mochila y saca un reloj adornado con diamantes falsos Helen está muy sorprendido, ¿cómo demonios ha llegado el reloj a su mochila? Ah, ese es mi reloj Dice Judy, mientras mira a Helen con una mirada extraña No fui yo, dice Helen, mientras sigue dibujando sin levantar la cabeza Ok, me mata porque el personaje de Helen es mortal Tipo le meten el reloj de una compañera, como haciéndole creer, entre comillas Quedes el ladrón y es como, ah, eso está en mi mochila, eso no es mío Y sigue dibujando Sí, claro Dice Judy, saliendo enfadada de clase con Ben Al día siguiente, como siempre, Helen está en su mesa dibujando Hay una atmósfera extraña Las personas susurran cosas sobre él La palabra ladrón suena en el ambiente Decidió no decir nada, total, nadie le creería Los días pasan y Helen sigue siendo el poco de atención de la clase Ok chicos, es como, está a su bola Una mañana, Ben toma su cuaderno de dibujos Siempre haciendo estas cosas sin sentido Dice Ben, mientras agarra unas cuantas páginas y las rompe en pedazos En ese momento Helen se está transformando Sus dibujos son lo más preciado para él Ok chicos, es como que creo que el tema de romperle los dibujos Tipo, le cambia Es cuando se le vuela el pajarito que le quedaba Y ya está Se levanta y golpea a Ben sacándole el cuaderno de las manos Helen no es fuerte así que le cae una buena paliza Tiene la cara toda golpeada Nadie hace nada Cuando llega la profesora todo el mundo está sentado en su sitio Pero Helen Otis, ¿qué te ha pasado? No ha sido nada, me caí de las escaleras Ok, él como que no quiere delatar a su compañero Supongo que para no buscarse más problemas Ok chicos, es como que todo, todo se empieza a tornar como más negro y más negro Todo, pero cada vez más En primer lugar, ¿quién lo culpó? Hola, ¿estás ahí? Helen acaba de recibir un mensaje de un usuario desconocido en Facebook ¿Quién eres? Soy Tom, tu compañero de clase Tom nunca había hablado con él antes, así que se sorprende ¿Qué sucede? Escribió Helen ¿Te encuentras bien? Le preguntó Tom No es de tu incumbencia Mira, sé que no te sientes bien Estás en la misma situación que yo Realmente quiero ayudarte Pero no sé qué hacer, lo lamento Ok, como que, como que Ambos estando en la misma situación Como que uno intenta como diciendo Bueno, capaz si hacemos piña Nos irá mejor A ver, ¿puedo saber qué contesta Helen? Después de eso, Tom y Helen continúan hablando A Helen le gusta tener con quién compartir sus cosas Incluso bromea utilizando el emoticono de la carita sonriente Es la primera vez que Helen tiene un amigo Ok Ven a verme en el techo después de que termine la primera hora Necesito hablar, no preguntes Siguiendo sus instrucciones, Helen va con Tom al techo Ay, es como, como que Como que ambos Eh, se están haciendo como re amigos Eso está bueno Hey Tom, ¿qué pasa? Mmm, tengo que decirte algo Algo importante ¿Recuerdas el incidente del reloj robado? No, ya veréis, ya veréis como que No, no, no te creo No te creo No se lo puso él Chicos, es decir No ¿Cómo iba a olvidarlo? Ese fue el inicio de su sufrimiento Helen asiente Yo fui el culpable Yo sabía, chicos Esta clase de cosas siempre Siempre ha acabado pasando ¿Qué? Helen estaba sorprendido Robé el reloj de Judy Y te culpé ¿Por qué hiciste eso? Quería crear una víctima Mi vida es mucho mejor ahora que todos te molestan a ti Tom sonrió Ok, chicos Como que está Eh, Tom realmente No quería ser amigo de nadie Sino que estaba loquito Y intentó culpar a alguien Para que las otras personas Dejasen Como de meterse con él No, no, no Chicos, chicos, chicos Esto va a acabar mal Literalmente esto va a acabar Muy mal Es como Ok La mejor solución Hubiera sido Eh, no sé Eh, acudir a alguien O algún tipo especialista O algo No, él Él, él Él tomó el mal camino No Helen no puede creer Lo que le está pasando Agarra a Tom por el cuello de la camisa Y le da un pequeño empujón Que hace que termine cerca del borde Tom se resbala Y cae trágicamente Ok Y, y, y Helen Lo, creo que Que lo mata sin querer Es como Porque chicos Le empuja Y el otro se tropienta Helen trata de ayudarlo Pero no tiene fuerza Lo siento mucho Llega la policía Están interrogando a Helen Está en shock Y casi no puede hablar Todo el mundo piensa Que Tom se suicidó Al fin y al cabo Es un chico triste Con el que todo el mundo Se metía Ok Y piensan que ha sido Un suicidio del chico Cuando realmente Fue un asesinato Del otro Vamos a ver Que dice Helen Helen está llorando En su cuarto Se siente culpable De repente Un pensamiento Se cruzó en su mente No es mi culpa Que Tom haya muerto Merecía morir Ok Ahora, ahí, ahí ya está Chicos, ya está Ya está Ya es cuando se le empieza A ir la cabeza Y ya está, ¿no? Y ahora con los Esto hace que se sienta Mucho mejor Helen sonríe Espeluznantemente Tom ha tenido su castigo Supongo que es hora De que los otros Tengan el suyo, ¿no? Ok, chicos Y ya está Y ya está Ya empieza Empieza a irsele La cabecita Porque es como Entrégate Se la ha ido Su llanto Se convierte en una sonrisa Cubierta por la oscuridad Y sed No te creo, chicos No te creo No te creo Que se le vaya así De repente la cabeza Tipo Ah, bueno, pues Mira, creo que se merecía esto Y de repente Y dice Ah, y todos estos demás También Es como Ok, compañero Capaz no, ¿eh? Capaz el problema Capaz el problema es suyo, ¿eh? Ganta Es Halloween Y hay una fiesta Al día siguiente Por supuesto Helen no está invitado Judy y Maggie La segunda chica Más popular de las clases Viven juntas En una residencia Y están preparando Los disfraces Para la fiesta Cada una en su habitación Mientras chatea Hey, chicos Si os fijáis Una iba de Harley Quinn Y otra de Superwoman Está como muy bien hecho ¿Quién vendrá a la fiesta? Estoy muy emocionada La mayoría de nuestra clase estará ahí Le mandé muchos mensajes a Ben Y me salían como leídos Pero nunca me contesta ¿Qué le pasará? Ok Probablemente esté ocupado Algo raro está pasando Estoy escuchando pasos extraños Hacia mi puerta Creo que alguien está merodeando Ok, chicos Y también es muy raro Que si tú escuchas Pasos extraños Cosas así Te pongas a escribir por Whatsapp ¿Viste? Yo lo primero que hago Es ponerme a salvo Antes de De empezar a decir No, es que estoy escuchando Pasos extraños Y te lo digo Mientras Mientras Tengo la posibilidad De que me maten Es como no Chicos, yo salgo corriendo ¿Quieres que vaya hasta allí? Usando la mirilla de la puerta Maggie ve algo inusual Oh, Dios Hay un tipo afuera Con una máscara Y una chaqueta azul Tiene un cuchillo Y está manchado Con sangre Mierda Está golpeando Mi puerta Ok Chicos, 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 chicos 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 La historia de Creepypasta Está muy bien montado Hasta este momento Mira por la mirilla La chica Se supone Vea que hay un chico Manchado Manchado De sangre Con las manos Con sangre Bla, 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 bla Muy bien ¿Qué haces? Enviándole un mensaje A tu amiga Diciéndole Oh, Dios Hay un tipo afuera Con una máscara Y una chaqueta azul Que tiene un cuchillo Y está manchado Con sangre Es como Ok No puedes No puedes ser Más No puedes enrollarte Más, chicos Mientras enviaba ese mensaje La ha matado 15 veces Es como No puedes hacer eso Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Cálmate Y encuentra un arma O algo Protégete Ay, tengo mucho miedo ¿Qué debo hacer? Ok Maggie Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos Y le sigue enviando los mensajes Al menos envíale un mensaje De audio ¿Sabes? Y si sabes que Si encuentras al asesino Pues lo envías Pero todos estos mensajes ¡Sálgame! Maggie, cálmate Maggie ¿Estás ahí? Maggie El mensaje ha sido leído Pero Judy no ve la respuesta de Maggie De repente Judy oye el sonido de su puerta abriéndose Se da la vuelta y grita asustada Ok Una persona con sangre en su máscara Y una chaqueta azul Interrumpe en su habitación Y la apuñala A ver Está bien Pero es raro Esa noche Todos los estudiantes invitados a la fiesta Fueron asesinados Nadie sabe qué ocurrió El asesino usó la sangre de las víctimas Para pintar en las paredes El emoticono de la carita sonriente Muchos de los cadáveres estaban mutilados y triturados Ok Posiblemente para conseguir más pigmentos Helen Otis, el culpable, sigue desaparecido Sin embargo, en el chat donde Judy y Maggie estuvieron hablando Hay un mensaje escrito después de la muerte de Judy No estés emocionada por mañana Porque no habrá un mañana Ok, chicos Está, está Ok Está, está bastante bien Es decir, hay que decir una cosa Está bastante bien montado Excepto la parte de los mensajes de Whatsapp Que es como A ver Entiendo que Que el final era por Por el tema de No estés emocionada Por mañana Porque no habrá un mañana Pero hay que decir que es como A mí esa parte Es como que me chirreo un poco Igualmente Igualmente Os escuché No me ha parecido malo Pero por ejemplo El de Jane the Killer Me parece mucho mejor Pero os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apelarlo Con muchos likes Que os suscribáis al canal Que también encontraréis el canal Del creador en la descripción Y así os digo Que nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto